Hola, bienvenides a mujeres de verdad, me gusta usar el bienvenides, es mi nuevo cotorreo. Mi invitada del día de hoy, Semua, la reina del semporio, que somos amigas desde hace como cien millones de años, ¿verdad Semua? No se nos nota porque somos vampiras. Exacto. Pero este, ¿no? Y profesionales en el maquillaje. Exacto. Pero sí cien millones de años. Cien millones de años. O sea, varias vidas. Somos de la generación de Cher. Haz de cuenta, ella y Gloria Trevi era chiquita, cuando nosotras. Pero entonces la invité a Semua a este capítulo de Mujeres de Verdad porque quiero saber qué se pone en la piel. Para mí es un temazo, yo siempre estoy viendo, o sea, soy de esa gente que cuando me topas estoy como analizando qué traes puesto, qué traes en la piel, cómo estás maquillada. Pero entonces ahora quiero saber tú qué es lo que haces. Sin la ayuda del profesional. Exacto. Tú, ¿qué es lo que te pones? ¿Cuál es tu enfoque al skin care? O sea, eres de estas personas que se pone cien millones de productos, cuatro, tres, ¿qué haces? No me cuido. O sea, no, no, no me cuido como en plan de, este, una capa de crema antiarrugas y luego la capa de crema para los ojos. ¿No? La capa, o sea, las tengo, pero pues creo que están, están nuevas, o sea. ¿Por qué las tienen? Las compras, te las mandan, te regalan. Alguna vez, alguna vez Mac me regaló y, y literal, pues como que nunca las usé. O sea, sin embargo, están aquí, a veces me acuerdo y digo, ay, me voy a poner. Ay, sí siento, una crema. Ay, claro, tengo, ah, mira, tengo este, no sé qué. Ok. Pero en realidad, yo soy la reina del aceite de coco, si no hay aceite de coco, o sea, el aceite de coco para mí es crema corporal y desmaquillante. Son mis básicos. Pero no la usas como crema de la cara, o sea. O sea, crema corporal incluyendo, o sea, toda, toda, toda la uso en el pelo, a veces si quiero traer wet look. Ok. O, o, o si quiero como que las piernas se me vean brillosas, o la cara para que me escurra mejor el maquillaje. Y así de paso hueles tropical. Y además para desmaquillar, para desmaquillar es lo más fácil. O sea, es así. Yo soy, yo no sé cómo se desmaquillen tú o las profesionales, pero yo soy de que metes la mano, le haces así, le haces así, le haces así, le haces así con una servilleta y ya. Y ya. Y te lavas la cara. Y terminas. Y ya estás fresha y dormida. Pero lo que pasa es que tú tienes buena piel. Yo nunca te he visto un grano. No sé si en algún momento tuviste acné, yo nunca lo vi suceder. Y eso que nos conocemos hace un tiempo. Pero, por ejemplo, el aceite de coco a mí, me pongo aceite de coco puntúa en las puntas, cuando tenía el pelo azul. De que, te recomiendo aceite de coco, me lo ponía. Y me empecé a llenar de granos. Y luego entendí que era porque cuando estaba dormida, como que el aceite de coco me hacía eso. Entonces, es muy de tipos de piel. Muy de tipos de piel. Pero bueno. Yo como no soy tan, tan delcurnias, pues indígena, pues a mí no me hace nada, nada. A ti el aceite de coco me viene perfecto. Me viene perfecto. Pero entonces, ¿qué sí usas? Ya que no usas este kit, déjalo ya. Este, lo que sí uso es, pues como que siempre... ¿Te das cuenta? ¿Ahorita estás de cara lavada? No te me pasé nada justo para esperarte. Ok. Entonces, ¿qué te pondrías? Me pondría, el aceite de coco está en el baño, entonces me da flojera ahí por él. Entonces, cuando no voy a por el aceite de coco, tengo opciones. Me pongo cualquier crema. Me puedo poner esta que me compré en el aeropuerto del body shop, que en realidad ni siquiera es para la cara. Es de cuerpo. Pero me la pongo de X. Me está dando un mini infarto, ¿eh? Mini infarto me está dando. Tengo, alguna vez sí fui con un profesionista del derma, no sé qué. Ok. Y me dijo, me recomendó esta madre que nunca ni leí el nombre, pero se llama Genitratante. ¿Qué? Pero es como de que te pones poquito. A ver, espérate. ¿Cómo se llama? Se llama Acela. ¿No? Y luego si quieres que te dé el infarto, bien. Pero es para acné, para piel con tendencia a acné y tú no tienes acné. Nunca has tenido un grano en tu vida. Y yo vine a verte con un grano, como cuberta. Pero, pero, eso me lo recomendaron porque yo estoy infartada de que según yo ya tenía líneas de expresión. Ah, sí, ya estabas dando el viejas. Pero en realidad no, no era el viejas, no eran arrugas y no eran líneas de expresión. Entonces todavía no lo deberían ni usar. Luego, si quieres que te dé bien el infarto, a veces puedo llegar a usar, ¿qué? La crema Pons. La crema Pons. Esta, está vacía. Entonces esta se ve que ha sido muy usada. No tiene nada ya. No, es que, ¿sabes qué? La Clarant B3. Son uniformes. Como que no soy tanto de tener muchas cremas. Entonces de repente algún día compré esa y... ¿Te gustó? No, más bien hasta que se acabó fui por otra. A ver, entonces, ¿qué te vas a poner hoy? Hoy, hoy tienes show. Hoy tengo show. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Estamos como planeando el look del show. Es agarrar cualquier... Haz de cuenta que yo no estoy aquí. Pues me pon... No sé. Pues ahora sí que no sé. Ponte algo. Pues este... ¿Con qué empezarías? ¿O no te pondrías nada y te irías directo al maquillaje? No, sí me pondría algo, pero pues es que puede ser. ¿Quieres que vaya a poner el aceite de coco? Puede ser. Este, no. Sí, crema. Crema corporal. O sea, realmente me vale más. Solo lo hago como para que... Para que no se te sienta seca la piel. Para que cuando me maquille como que sí escurra el... O sea, el... El producto, la base. Entonces vamos a usar esta. ¿Cómo vamos a usar este? Este, que es que muy pro, solo porque sí. ¿No? Entonces como que me pongo así. Ok. Además, obviamente todo el mundo te dice de que la técnica, de que los dos dedos y de que no sé qué. Yo soy así de que el manazo, la cachetada y ya. Ya estoy lista, se acabó. Muy bien. Entonces el maquillaje de hoy. Empezamos con qué. Yo normalmente me pongo siempre un corrector que para la ojera. Ajá. Y luego exagero y me pongo donde no me debería de poner, pero me pongo porque ya es la manía. A ver, ¿a qué te refieres? Entonces me refiero a que, bueno, para empezar mi corrector, de todos los correctores que he probado en el mundo, que he probado de, o sea, como puedes ver, de marcas. Ajá. Que me regalan y con corrector chino. Y que este va a ser. De que Bjork lo usó en un concierto y no sé qué. Ajá. Ahora, el mejor para mí es el del mercado, este de Verónica. No hay, o sea, te vas a infartar, pero. No me voy a infartar, porque para eso es. Es muy bueno, soy feliz. Pues yo no lo conozco, este de Verónica. Entonces este de Verónica es como un lapicito, ¿no? Es muy potente. No, bueno. Pero entonces yo quiero saber, porque si te lo pones donde sí va, o sea, donde la ojera, pero luego dices que donde no va, ¿dónde no va? Mira, primero me pongo aquí, por si no me depilé bien la ceja. Ok. Para marcar la ceja. Sobre. Y hueso. Más que para marcarla, por si hay un pelo que no, o sea. Ok, ok. Tipo hoy, este, no me saqué, o sea, ni me fijé. Ok. Entonces me pongo como aquí y me pongo como aquí, ¿no? Estamos entrando ya en un tema de contouring. Un contouring misterioso e inventado. Exacto. Luego, obviamente, me pongo aquí, es donde más me pongo. Ajá. Como ves, no tengo cuidado en hacerlo. Siempre es que me doy unos falones. Y luego, donde ya no necesito, porque me hace desilación láser, pero lo hago porque en algún momento termine el viaje, es que me pongo aquí, ¿no? Este, como que me pongo aquí. ¿Porque estás acentuando tu barbilla? Sí, según yo, porque no quería que hubiera barba. O sea, nunca tuve, siempre como que fue láser y todo, pero aún así, como uno nunca sabe, el trauma existe. Y entonces, este es la, o sea, así de monstruo, esta es la parte más monstruosa del maquillaje. Ok. No, siempre me da pena que me vean en este proceso. A todos. De hecho, o sea, si algún día tuviera un galán, le diría, espérame un poquito, y hago esto, y después ya pasa. Ok. Pero bueno. Y luego tienes como tu esponjita mojadita. Después tengo mi esponjita mojadita, que va cambiando de marcas, porque no duran nada. No duran nada. Y aparte como que se llenan de, y te dicen que las puedes enjuagar, pero nunca quedan. A veces sí tengo como esta madre mar que me regalaron para enjuagar las brochas, pero sí, nunca queda chido, la verdad. Y la enjuago. Entonces la usas y luego ya la tiras. La uso un par de veces y luego ya la tiras. Y luego tengo dos opciones de maquillaje. Ok. O sea, como de crema. Nunca sé cuál ponerme, o sea, siempre es como de, hoy agarré esta, hoy agarré esta. Ok. O sea, no hay como un criterio establecido, de esta es la de día, esta es la de noche. Sí, no, me vale. Te voy a decir, esta la tengo porque una vez fui a MAC, esta no me la regalaron, yo la compré, y en la tienda les dije cuál es mi piel. Y me dijeron, esta les creí y la compré. Que esta es Studio Sculpt, foundation de MAC, que es como tapadorcita, ¿no? O sea, está espesita, está espesita, como para la noche sí te aguantaría, ¿no? Toda una noche. Luego tengo una amiga maquillista, que no eres tú, es otra, la competencia, que en mi cumpleaños me regaló. Es una conocida. Es una conocida, que en mi cumpleaños me regaló esto. De Urban Decay. ¿Dónde dice? Pues yo lo sé porque esta es la marca, se llama Urban Decay. Pues me la regaló. All Nighter, long lasting foundation de Urban Decay. Que esta también es pesadita, porque la intención es que te dure toda la noche. Bueno, entonces cualquiera de las dos. Todo bien. Ajá, ¿cuál me pongo? ¿Cuál quieres tú? Esta, ¿no? Bueno. Yo digo que esa. Se ve que la usas más, porque está más vacía. Sí, es que esta es más nueva, porque me agarró de curva en un concierto en Nueva York. Y fui corriendo. Ok. Entonces le pongo aquí, un poquito, y le voy a lavo así. Como que se deshace ese Verónica. Ajá. Y entonces como que lo mezclas al mismo tiempo, no mezclas el corrector y después encima le pones la base. O sea. Eso se tenía que hacer, yo no sabía. Se hace como tú lo quieras hacer, solo me llamó la atención. O sea, yo solo como que hago que los lapizazos que me puse. Desaparezcan. Desaparezcan. Misteriosamente. Misteriosamente. Ya. Ya. Uh, ya estoy. Ya estoy de ahí. Tampoco le pongo mucho. No, estamos viendo que es poquito. O sea, no soy una atascada. Y luego la doce y ya. O sea. Chas, 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 chas. Ajá. Hasta arriba del ojo también, ya vi. O sea, donde me puse en la ceja. Ajá. Estoy aprendiendo esta nueva técnica. Es la técnica del semporio. La técnica del semporio. Va tentada. Ajá. ¿Y por qué yo esta técnica es así? Porque siempre tengo prisa. Ok. Y maquillarse es un proceso que normalmente tú debes saber, toma horas. Depende, sí. Pero puede llegar a tomar horas. Puede que dos horas de arreglar. Sí, sí, sí. Qué boda de invertir como tanto tiempo. Ok. Me encanta maquillarme, me encanta ser mujer. Pero hay veces que es muy cansado. Como diario estar. Ser mujer diario es muy cansado. Es muy cansado. Pero tú en la vida cotidiana, o sea, cuando no tienes chamba, ¿te maquillas diario o no? Depende. O sea. Depende de dónde vas y con quién y así. Depende de dónde voy y con quién. Ok. O sea, si no tengo nada que hacer y estoy aquí en mi casa. No te maquillas. O sea, de hecho, no hay nada más padre que tener la cara lavada con crema de coco. Exacto. Y ya. Ok. Y bueno, pues esa fue todo. Ok. ¿Ya? ¿Bien? Ya, acabamos el programa. No es cierto. Y yo, no, no hemos terminado. Este, bueno. Ok. Después, tengo este polvo, a ver, o sea, que también es MAC, que también quién sabe quién me regaló. Ajá. Y que se me rompió. Es un Studio Fix, que es una base, que es una base en polvo. Es una, ajá. Es como más de lo mismo. Más de lo mismo. Se me rompió, ya quedan migajas, en cualquier momento voy a ir por otro, pero pues sigue sobreviviendo. Ok. Entonces me hago así, hasta sin ver. Ajá. Y ya. Y entonces ya con esto. Maquillaje fijado. Ya, maquillaje fijado, ya estoy. Ok. A veces si quiero, o sea, si se da la situación. Te pones otro polvo. Me pongo otro polvo, que es como más, este, en teoría, este, traslúcido. Ajá. Que en realidad ahorita no sé ni por qué me voy a poner, porque no es necesario, pero solo es porque. Aquí estoy. Pues porque aquí estoy. Porque estamos celebrando este momento. Y ya, y entonces como ya tengo la base, ya todo lo demás es lo más fácil. Ok. Yo quiero llegar al Sharpie. No me importa qué más hagamos, yo quiero llegar al Sharpie. Después tengo estas dos madres. Que son bronzers. Un bronzer. Uno es MAC y otro es... Guarlán. 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 Vamos a usar el guaguá. El terracota de guaguá. Sí. O sea, el terracota guaguá, como que nada más le haces. Que es este. Terracota Sun Trio. Palette bronceante, esculpante, hombre, lumineado. No sé si hablé en español, portugués, inglés o francés, ¿no? Y entonces eso me lo pongo aquí. Porque hay que hacer un poco de contorno. Pues es como si fueran mis chapitas. Exacto. Bueno, si quisiera usar el otro nomás por no dejar, o sea, digo, nomás porque estás tú. Ajá. Es lo mismo, es acá. A mí lo que me está poniendo nerviosa es que estamos en esta luz roja. Y entonces no sé cuando vayas al mundo exterior de qué color vas a ser. Yo también estoy muy nerviosa, tampoco por nada. Es mucho bronzer. No, creo que estamos bien. Estamos bien. Porque además estamos hablando de un show nocturno. Que siempre... Es la misma luz. Es más... Exacto. Más maquillaje. Bueno, entonces ahora sí ya estoy como... Ya estás. Entonces ahora viene el tema de los ojos. Los ojos... Pues ahora sí depende de qué me vaya a poner. Que no sé bien qué me voy a poner. Tengo mil brochas. De todas, al final siempre termino usando la misma. No sé por qué. Todas hacemos eso. Y entonces tengo más tan de adorno y uso esta. Y entonces aquí, pues ahora sí que no sé qué color me pongo. O sea que... Como que eres de smokey eye o de labio rojo o de... Nunca me veo como negro jamás. ¿Nunca? Me cuesta... Siempre como que se me embarra. Siento que no suena bien. Soy muy de cafecito o rojo o moradito. Son como mis colores favoritos. Entonces vamos a usar... Este. ¿Cómo se llama? Se llama Mac. Se llama Mac. ¡El color! Se llama Mac y nunca he visto que tenía un nombre de color. Este se llama Amber Lights. Suena padriche. Este se llama London Eyeshadow. Made in... Este... Ok. Canadá. Let's do it. Y entonces, pues no veo ni madres, que hay una luz roja. ¡Volteate para allá! Entonces, pues aquí ya le hago así. ¿Ya viste que se me ve como... Así? Ajá. ¿Así qué? No dijiste nada. ¿Ya viste que se me ve como así? O sea, como que sí se ve. ¿Sí se ve? O sea, como que sí se ve como... Un destellito. Un destellito como naturality. Este... Así. Como ves, ya me pasé de... O sea, no... No sé ya qué... O sea, si me clavara... Porque hay veces que sí me puedo clavar. Sí hago ese truco de que aquí cafecito. Ajá. Y no sé qué. Pero hay veces que solamente con esto te ya quede. O sea... Pues es que es nada más como darle un poquito de alguito para que no se vea todo monocromática a tu cara, ¿no? Ajá. Y luego, a veces también lo pongo abajo. Una semoa normal podría solo ponerse rima. Ok. O otra semoa puede delinearse con negro. Hoy que semoa somos. Hoy como estás tú... Ajá. Y es como de que me quiero lucir en mi forma de maquillarme. Ok. Sí le voy a poner un chirris de este. Para crear... Este... Coquete. ¡Ay! Me voy a poner un poco de coquete. Este... Y el coquete... Muy coquetamente... Me voy a poner como aquí. Ah, para crear profundidad en su mirada. Para crear profundidad. Eso. No. No. No vi a mi madre. Por eso, este... Normalmente me maquillo allá. Porque además yo estoy ciega. Entonces necesito que estar súper así, sé todo. Nadie pudo ver nada, ¿no? Porque está así. Ya no vieron cómo me maquillé. Porque... Y además esta profundidad tampoco lo hice tan bien. Porque... Porque... Este... No veo ni madre esta blu roja. Y no sé qué es así. Supongamos que ahí está. Se finirá. Ahora viene... ¿Pestañas? No. Me vamos... Vamos a... A ver esta blu roja. Tengo un delineador o tengo otro. Pero... Nada más que no sea el Sharpie el delineador. Porque ahí sí me daría un pasoncito. En algún momento te va a dar. Pero ya veremos. Ya veremos. Va a ser para los lunares, ¿verdad? Sí. Justo. A ver. A ver. Porque mis lunares sí los tengo. Sí. Pero es como mi trademark. Es lo más importante. Mira, mi pintura los tiene. Claro, claro. Cualquier cosa que sea como un autorretrato lo tiene. Los lunares son muy importantes de Semois. ¿Tú le hiciste esa pintura? Sí. Es como un autorretrato collage. No sé si ya les quedó claro, pero no ve ni madres. En este video. Ni en este ni en la vida. Pero bueno, ya me hice una línea. Ay, te quedó muy espectacular. ¿Y te puede quedar el otro lado parejo? Obviamente. Nada más que eso me calculo. Ok. La parte como de delinearse así con liquidito es complicadón, pero ya cuando te lo sabes, ya es súper dominatrix. Y yo veo que tú ya te lo sabes. Porque es casi lo que siempre hago. ¿Quedo igual? Sí. Pues ya. Entonces sí me lo hace. Ok. Ok. Perdiste la tapa, pero ahorita la vamos a encontrar. Entonces ahora viene el rimel. Uy, qué rimel vamos a... ¿Tú eres de usar este enchinador, cuchara, algún artefacto de esos? Es que tienes pestañón ya muy largo. Mira, tengo cuchara. Ok. Tengo enchinador y... ¿Pero qué se mueres hoy? Esa es la pregunta. Y la verdad, muchas veces, ni... 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 Ni una de las dos. Ok. Solo me pongo el rimel. Yo también. Pero he descubierto que cuando no me las enchino, es más probable, no sé por qué, que me embarre arribita. Cuando no te la enchinas... Cuando no me la enchino, como algo misterioso, me lo embarro. Y cuando me lo enchino, como que no me embarre. Yo pensaría que hubiera sido al revés. Yo también. Pero pues no. Pero pasa, como yo estoy muy, este, contra social, entonces todo siempre es al revés. Ok. Lo vamos a usar el chinador, nada más, porque aquí está tú. Y don Bibi. Y además, ni siquiera sé si lo hago bien, pero... Es un par de veces y se acaba. ¿Quién te enseñó a maquillarte? Yo aprendí... Mira, aquí tengo... Apareció otro primer. Este... Ah, ese es el gran dios de Lancome. Lancome. Que tampoco nunca uso. Este... O sea, tú sola, eres autodidacta. Aprendí a maquillarme espiando a mi mamá. O sea... Pero tu mamá no te enseñó así de bien. No, ha hecho algo, me lo prohibió. O sea, yo crecí con un letrero en su cajón de maquillaje que decía, cada vez que lo abría, decía, este cajón no te pertenece. O sea, era muy traumático tanto para mí como para ella, porque ella abría más el cajón que yo. Y entonces teníamos muchos problemas. Pero pues la veía de que se maquillaba, o sea, me lo quedaba viendo. Y es más, no lo tuve que ver muchas veces con que la viera una vez. Como que le agarras rápido. Y luego también, pues como que la lógica, ¿no? La lógica de que es cómo resolver el verte bien, pues... Pero también porque pintas y tienes esa facilidad artística, yo creo. Porque hay gente que de plano no... No se le da, ¿verdad? No tanto, ¿no? El tema de las sombras. Es como... Yo tengo varias y sufro. He pensado terminar amistades por mal maquillaje. Pero bueno, estoy trabajando en ello en terapia. Entonces, máscara de pestañas fue Zoom Waterfast Lash de MAC. El elegido del día de hoy. Este fue entre todas las opciones de mercado, de marcas, de todo lo que hay en esta bolsita. Que por cierto, yo también la tengo. Hay cosas finas. Hay cosas de todo tipo. Y hay cosas chafas. Y ese es el que triunfo. Aquí hay una cosa. Gel acondicionador de pestañas. Sábila y Pantenol. ¿Te lo pones después? Pero no. Ah. Entonces, te lo dejo afuera. Supongamos que ya. Ok. Luego, por no dejar. También me gusta como combinar rimel. Y de repente. O sea, ya me puse el MAC. Ajá. Muy fina, pero también muy corriente. Voy por el del mercado. Ok. El del mercado me gusta porque la neta, la neta, la neta, la neta. Como que es más gorda. La madre es... Como que me he dado cuenta. O sea, por ejemplo. Este muy perro que es que... Que es que con la rosa integrada. Ajá. Lo abres. Es un pinche este. O sea, está todo torcido. ¿Qué envergas puede hacerse este MAC? O sea, bye. En cambio... Es un diseño anatómico perfectamente estudiado por los investigadores en París. Prefiero mejor por los de La Lagunilla. Ajá. Porque entre más brocha la gorda... Entre más brocha la gorda... Entre más gorda la brocha, más se ven así. Siempre es mejor mientras más gorda la brocha, ¿no? Sin alburear a los... Oye, ¿y las pestañas de abajo también te las pintas o no? A veces. No mucho porque soy muy chillona. Ah, sí, a medianoche nada más porque sí, random, ¿te puedes echar a llorar por algo? Obvio. Y no nada más por eso. Cuando yo estoy cansada, o sea, bostezo y lloro. Ah, entonces te embarras. O sea, yo lloro de cualquier cosa. O sea, ya llore. Entonces no me pongo mucho abajo porque... Para no traer ahí el... Para no traer ahí el deseo, pero hoy, como estás tú, me voy a poner un chirris. Pero mira, o sea, un chirris es... Es un chirris. Es un chirris. Sí. Ay, eso ya es hojazo. Estuvo fácil. Estuvo fugaz, ¿no? Sí, estuvo fugaz. Entonces, ese lo uso porque... Me da mucha curiosidad este. A veces... ¿Qué es la condicionadora? Hay gente que se hace las cejas perfectas. Yo... ¿Tú no eres de esas personas? No las necesito y ya las tengo muy bonitas. Ya la tengo perfecta. Pero, pues, porque... Pues nada más por seguir la corriente de ese borrega con las personas. Es que se me hace una perfecta. Ajá. No te quieres quedar atrás, claro. Me quiero quedar atrás. Pongo un poco de lápiz aquí. Me la alargo un chirris aquí, ¿eh? Ajá. Pero nada más te estás dando como... O sea, ni siquiera te la estás engrosando. Nada más le estás dando como... Formita. Ajá. Y luego... Con este... Ay, este... Con esta madre... Este... Como que es tu gel fijador. Es el gel fijador de este... Ceja. Pero este, el que les había enseñado, el gel acondicionador de pestañas con sábila y pantenol... Este... También lo podrías usar de noche en las pestañas como para que te crezcan y nutrirlas y así. Sí, pues... O sea, ¿dormir con eso? Claro, para eso es. O sea, ¿dormir con matías? Es gel acondicionador... No lo... Pues yo creo que por ciega no lees lo que dice ahí, pero... Pues sí. Y luego lo peor es que tengo otro igual, que de hecho yo normalmente este casi no lo uso porque como puedes ver está como sucio. Sí, como que se ensucia del producto. Ajá. Y entonces, en realidad yo uso este. Ah. Nada más que sacaste el que no era y yo no te hice caso. Pero este, máscara para pestañas Super Lash. También del mercado y también quinto. Ok. Ya estoy. Esto ya. En la boca te pones algo. Y luego... Voy a guardar este aquí. Porque no me gusta que estemos dejando desorden. Luego con mi brocha... O sea... Se supone que esta es la brocha para el highlight, ¿no? Ajá, el iluminador. No la uso jamás. Siento que esto no pone nada, no sirve nada. Pues es que como que... Es demasiado... Es demasiado etérea la brocha. Entonces, uso esta. Que no sé para qué es. Es para el blush. Ah, pues yo todo mal. Pero entonces tengo este MAC... Mineralize. Soft and gentle. No sé qué. Y entonces esto lo hago así. Y le pongo como aquí. Ella iluminada. Iluminada etérea, virginal. Ajá. Aquí. Vi que te pusiste aquí. Aquí. ¿Por qué? Porque luego se ve como coquetito, el brillito aquí. Como que te... Como que esta cosita de aquí. El... Pues no sé. Pero yo creo que una vez me equivoqué. ¿Y te gustó el etéreo? El etéreo virginal. Ok. Y estoy... Y entonces ahora viene el truco del Sharpie. Ok. Pero ¿y por qué lo haces con un Sharpie y no como con un delineador? El delineador no aguanta lo suficiente. Porque saludas. O luego te tocas. O luego no sé qué. Y de repente ya tengo mi lunar como si fuera un... Ajá. ¿No? Sí, 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 sí. Y no me los tatuó porque sí los tengo. O sea, sí tengo mis... Ajá. Estos son naturales. Ajá. Solo que a la hora de ponerme como los chanchullos, pues como que ya no se ven. Sí, porque ya te cubriste con base, con corrector. ¿Y el Sharpie cómo lo concluiste? ¿Fue un momento de creatividad? ¿Lo viste en un tutorial? ¿Te lo dijo tu otra amiga maquillista? No, fue un momento que no tenía justo, o sea... ¿El producto adecuado? El producto adecuado. Y dije, me... ¡Ah, vea el Sharpie! Y decidí que perfecto. Y el aceite de coco en la noche como desmaquillante, ¿te quita el Sharpie también? ¿O a veces por días tienes el Sharpie? No, el Sharpie en realidad, como tengo producto, ni siquiera toca mi piel. O sea, no es como que... Ajá. Si me pintara la mano, seguro hay que tallarle. Sí, 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 sí. Pero aquí como que el polvo lo absorbe y ni siquiera... O sea, en chinga se va. Ok. Y de todos modos, aunque quedara como están mis lunares, ni lo noto. Entonces, lo hago... ¡Ay! No voy a ir a equivocar. Lo hago además, que es el Sharpie en mi pinta. Lo hago aquí. Solo escoges los lunares grandes. O sea, es un tema como de constelación. Las estrellas chiquitas no se pelan. Solo son esos dos. Las pequitas. Los demás ya no. Los demás no me importa. O sea, el de junto al ojo no le metes. No. Solo porque estás tú... Voy a agarrar el gel. ¿El gel de pelo? ¿El gel de pelo? El extreme. ¿Eso qué es? ¿Glitter? Esto es un glitter que creo que ni siquiera es de maquillaje. Es glitter de kinder. Ajá. Claro que no. Sí es de maquillaje porque el glitter de kinder no viene en ese tipo de recipiente. Y entonces, voy a agarrar un poco de gel de pelo. Ajá. Lo voy a poner. A ver, ¿te sostengo este? Ajá. Lo voy a poner aquí. Aquí, aquí, aquí. Ajá. Y aquí. Me gusta que concluiste todas estas cosas. Como que me da curiosidad. Entonces... ¿Cómo? ¿Cómo fue? Ah. Oh. Sí estás dragueando un poquito, ¿eh? Con todos estos tips. Obvio. O sea, también hay productos especiales que hacen eso. Pero está bien. ¿Va a inventar? Sí. Pues, nunca los conocí. Pues, no me importa porque el gel funciona perfecto. El gel es más fácil. Ok. Y ya. Y entonces, ya nada más me pinto la boca, ya estoy. Píntate la boca. Claro, este... Obviamente, hay veces que uso esta madre que no siempre la uso, pero... Ese es el Fix Plus de MAC. Y además, ya casi no tengo. Tú deberías regalarme. Yo no tengo. Pero no te regalan a ti, no quiero. No. Ahí está. Pero este producto para todo sirve. Para hacer polvos que quieres mezclarlos y que pigmenten un montón, como los ojos, para fijar el maquillaje, para todo. Y entonces... Entonces, boca roja. ¿Tienes un rojo favorito que sea tu rojo clásico de siempre? Pues, primero siempre me pongo como... Tu labello. Un poco como para que... Uh-huh. ¿No más? Luego... Ah, claro. Es muy importante. Me delineo la boca. Uh-huh. Este, con cualquier... Tengo varios lápices rojos, nunca sé cuál agarro y siempre agarro uno. Uh-huh. Para que aguante bien, bien, bien. Pues, sobre todo porque cuando me pinto la boca sin haber delineado, no queda perfecto. No tiene esa definición. Entonces, cuando sí delineo, se ve perfecto. Entonces... Aparte, tú tienes bocaza. Unos súper labios. Me gusta ver muchísimo cómo cada quien desarrolla sus técnicas de maquillaje. ¿Sólo por afuera? ¿Por adentro también? No, pues, nada más ahí y ya la diálpes por adentro, ¿no? Y entonces, pues, tengo muchos lápices. ¿Cuál me he usado? Me muero de curiosidad, así de... A ver... Como que un Russian Red o algo así para que te vaya con las uñas. Es que... Me viene de tener como que... Los labiales de MAC... Ajá. Me cagan porque todos son iguales. De afuera. O sea, hay que estar abriéndolos todos y te equivocas y abres el mismo cinco veces. Y es como que la tapa debería ser del color que es... Que es. Sí. Hay que hablar con ellos, comunica. Sí. Ok. ¿Y este no te gusta? Que está rojo también. Pero pues, está bueno el color. Que es... Que es bueno. Es bueno. Mate Jordana. Y se ve bien padre el color. Este. Ok. Vamos a usar... ¿Qué es? Un Marikei... Jordana. Te lo inventaste. Aparte le quedó perfecto al color de delineado. Y luego el lipstick sí te lo llevas para retocarte a lo largo de la noche. Eso es lo único que me llevo a la pesta. Una vez que le digo, ay, este usé, este se te lo llevo. Ese es el elegido. Y ya. ¡Tarán! Entonces, pózame en tu semporio final. Entonces, este, obviamente, no, o sea, quedo más bonica porque me falta el pelo. Sí. O sea, eso es un... Ese es otro temazo. Ese es otro temazo. Ajá. Y hay veces que tengo amigos que hacen pelo. Entonces, hoy, por ejemplo, había un amigo que me dijo, ay, te caes en tu casa. Entonces, como me va a caer en la casa, pues ya nada me lo hace él. Pero mientras, dame una última pose de pelazo. Dame un pelazo. Ya la recogiste. Ah, no, aquí está. Y entonces los amigos que hacen el pelo solo vienen porque sí. Por el placer de hacer el pelo. Al final, por ejemplo, mi chamba de hoy, pues es ir a ser fabulosa en un lugar donde chupe gracias. Ellos solo quieren como venir a enfiestar. Es como si hubieras venido como a ir de fiesta conmigo, pues capaz si tú te hubieras ofrecido como a maquillarme. Y yo hubiera dicho, ah, perfecto, no es un problema menos. Entonces, dame un final look para que puedan ver más o menos como está esta fabulosidad de Semua. ¿Qué opinas? ¿Queda bien? Sí. ¿Qué opinan? ¿Quedó bien? Yo creo que para que se vea mejor mi música, se puede eliminar algo. No, ahí está. Gracias por ver este capítulo de Mujeres de Verdad. Pero es que eso es verdad. Esto no puede terminar así, en estas fachas. Pues sí. O sea, yo me voy a salir porque ya acabamos el video en realidad y tú vas a acomodar ese último, ¿no? O sea, te hablo y como que tú te volteas en fabulosa, ¿ok? Gracias por ver el video. Ok. Tú, tú estás en lo tuyo y entonces yo. Semua, ¿ya estás lista? Tampapá. ¿No te hayan uscicinado? Por natural. Tampapá. Tampapá. Ha, ha, ha.